Buen día, hoy vamos a ver un video cortito donde vamos a ver la diferencia entre Value y Value2, que es una propiedad de range o cell, entonces la diferencia es que Value2 va a tomar el valor de la celda completa, sin importar el formato y Value va a tomar el valor de la celda completa excepto cuando tienen formato de moneda cuando formatean su celda con algún tipo de moneda el valor va a ser truncado, como se muestra aquí, que tenemos nuestro código que enseguida lo vamos a probar, entonces cuando imprimimos a la ventana inmediata, tenemos que Bar1 están asociadas a la misma celda A1, fíjense, Bar1, Bar2 y me botan diferentes números cuando los cálculos no requieren tantos decimales, no van a tener problemas pero si quieren exactitud tienen que tomar en cuenta eso veamos como trabaja en Excel aquí tenemos nuestra interfase de Excel y aquí tenemos el código que teníamos antes vamos a ingresar un valor aquí tiene muchas decimales, fíjense entonces vamos a correr vamos a limpiar primero esto entonces cuando es un número normal las dos funciones son igual no hay problema yo por ejemplo si le doy formato que se vea solo dos decimales voy a volver a correr voy a volver a correr y me saca todos los decimales lo que existe en la celda lo que estamos viendo aquí ahora le voy a dar un formato de moneda ahora veamos que pasa fíjense que los cuatro últimos decimales no me ha tomado en cuenta var1 que es solo value entonces cuando tengan este tipo de formato pueden usar value2 para tener todos los decimales y así lo requieren gracias